Oye, si, Dj Patio Tú le quieres vender sueños a los pingüinos El único que frenó allá abajo a cantar los pinos Uno estaba raneando pero cambié el destino Ahora soy la mafia china y no te hablo de los chinos Le quieres vender hielo a los pingüinos Sabiendo que yo tengo un acá de la de Alpachino Tú le quieres vender hielo a los pingüinos Sabiendo que yo tengo un acá de la de Alpachino Tú le quieres vender hielo a los pingüinos Sabiendo que uno es chucky con todos los panas asesinos Yo se corre la calle, a nadie me le liquido Al que le debo le pago, hay mucha envidia, no adivino Tú le quieres vender hielo a los pingüinos Sabiendo que yo ando con Ricky y que lo que dé bala Uno se está buscando, tú quieres chocar a la mala Un día se me acaba en la perda y un freno y se te desintala Tú le quieres vender sueños a los pingüinos El único que frenó allá abajo a cantar los pinos Uno estaba raneando pero cambié el destino Ahora soy la mafia china y no te hablo de los chinos Le quieres vender hielo a los pingüinos Le quieres vender hielo a los pingüinos Le quieres vender hielo a los pingüinos Sabiendo que yo tengo un acá de la de Alpachino Pregúntale a los haters que ellos saben como soy Que cuando hay que hacer maldad compro tiro y se lo doy No te pongas bruto que yo soy un chucky boy Conexiones en Colombia y conexiones en D No te pongas bruto que yo soy un chucky boy Conexiones en Colombia y conexiones en Colombia y no te hablo de los chinos No te pongas bruto que yo soy un chucky boy Conexiones en Colombia y conexiones en Colombia y no te hablo de los chinos a los pingüinos, sabiendo que yo tengo una canela de alpachino, le quiere vender hielo a los pingüinos, a ti le ayudamos con gratis, Roji, DJ Patio, apoyando todo, movimiento paralelo, DH, Anueli, Cueto, Los Rockalas Records, le quiere vender hielo a uno, Mateo en la casa, juega con el hielo así, pingüino, pingüino. Gracias por ver el video.